Prende otro Philly, bebé Prende otro Philly, bebé Prende otro Philly, bebé Que ya mi muerte se apaga Vamos para el cuarto polvo Y esto es una saga Dice que le gusta hacerlo Con mis temas de trap Oh yeah Y si te preguntan por qué pa'l sexo Yo soy tu Philly Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y dile Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Dile que soy el baby Tu novio viste de Old Navy Yo si tengo flow Él no tiene flow Yo ti te martillo y te doy dembow Por la noche cuando él se va Tú me llamas con la necesidad Porque te gusta como te doy Tranquila ma' que por ahí voy ya Quiero hacerte cositas que nunca te han hecho Esta noche conmigo tú tocas el techo Cuando te pelean y estás en despecho Me llama si yo adentro te la echo Dime si tú quieres que yo te ubique en mi cama Deje el drama, ven y mama Voy a darte duro hasta por la mañana Y que comience la acción Dame tu ubicación Y tú sabes que yo le llego Y cuando llego Este bicho causa emoción Le va el cuerpo, soy como Poseidón Abro las piernas en el balcón Pa' hablarte claro ma' tú le metes Cabrón me gusta como con la boca me pone el condón Y te queda mejor mamá Cuando no me pone na' Este bicho es tú y yo avanza y corre Ven y súbete en la torre Y diles que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y diles que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Coloco tus poses Hago susurrar todas tus poses por mi cuello Se ilumina el camino cuando estrelló Tu cuerpo junto al mío Haciendo detener el tiempo Este es el mejor momento Pose abajo arriba Pose en cuatro encima del lado Caliente caliente dime que tú sientes Si te doy de frente se siente apretado Tu culo pega lo cerca Guardate un bar de completa Baja y sube en cámara lenta Vamos a hacerlo dentro del carro y piche el hotel Que tengo ganas bebé Y no hay tiempo para perder Cristales tinteados nadie nos va a ver Estamos bellados y queremos meter Tú y yo solitos dale a pagar cel Que te voy a hacer lo que no te hace el Y wow Los cristales del carro se empañan Tu carita de ángel me engaña Yo soy sano pero tú me dañas Y wow Prendí un creepy y se puso Lucía Mete un blow yo mientras conducía Se trepó y me seducía Y diles Y diles Que yo me sé tu pose favorita Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Bad Bunny Y diles Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny Heard this music Mambo Kings Mambo Kings Niengo Flow Arcángel